Oración de la Mañana JUEVES 18 DE JULIO DE 2024 Madre piadosa Virgen Sagrada, mira a tus pies al infeliz que, pagando con ingratitudes las gracias de Dios recibidas por tu medio, te ha traicionado, Señora. Ya sabes que mis miserias, en vez de quitarme la confianza en ti, más bien la acrecientan. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.